Muy buenos días, ¿qué tal? ¡Ay, Dios mío, qué miedo tengo! Mañana toca una breve, mi primera breve, 230 kilómetros. El recorrido más largo que he hecho nunca. Hasta ahora el recorrido más largo me parece que fue la quebrantahuesos. Pero mañana toca levantarse a las 7 y media de la mañana y pegarse una gran panzada. Aunque no se recomienda estrenar nada, mañana voy a estrenar casco, gafas, zapatillas y equipación, a tu tiple. Muy buenos días, 8 menos 20 de la mañana, empezamos la brevedad aquí, 240 kilómetros al final. 240, ¿Jose Carlos? 235. 235, pero yo hasta casa. El ciclista, ¿cómo se cuidan? ¿No? Sí. Mira, 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 mira... Llevo con sacarina y vosotros ahí, bien, bien, bien azúcar. Unas palabras para nuestro nutricionista. Esto, vamos a nutrirnos bien. Esto también te lo pones, eh. Está bien, eh. Esta es la dieta natural. Luego que no andas, ¿sabes? Estamos llorando. ¡Es que no voy! Tercera meada del día. 90 kilómetros llevamos ya. O 90 y algo, 96. ¡Hala! Ahí seguimos. Mira, mira. Cuando se para una mea, paramos todos. ¡Qué divino! ¡Qué bueno! ¡Sí, señor! Esto sí. Kilómetro 100. No hemos llegado ni a mitad de ruta y nos estamos clavando de todo esto. Ya veremos, ya veremos. ¿Cómo llegamos? ¿A qué hora llegamos a casa? ¿Y cómo llegamos? ¿Cómo está el panita? Más panita. Una eternidad más tarde. Esto de parar a mitad de ruta te rompe el ritmo, eh. ¡Ja! Entre los rollitos de foie, el ternasco, la tarta de queso y el vino, te deja reventado. Acabamos de pasar por el kilómetro 120 por la localidad de un castillo. ¡Eh! Un pueblo guapo, eh. Lo único que estos cabrones no me han dejado ver los monumentos ni las iglesias. ¡Oh! ¡A flojar! ¡Ay! 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 Aquí tienes un monumento, aunque sea antiguo, pero monumento. ¡Ja! 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 Pues eso del vino me ha sentado muy bien. Igual me apunto a más breves de estas. Si en todas las breves estáis vino, igual me apunto. ¡Ay! 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 ¡Ala, Fernando! Estamos aquí con un randoneur, o ¿cómo se dice? Como queda. Como queda. Aquí subiendo. Que me estaba contando que ha hecho de 600, de 800, de 1000, de 1200. De 800 no. Esto casi. Ahí vamos. ¿Qué ha sido lo más largo que has hecho? 1200. ¿Y qué es lo que te motiva para hacer estas cosas? ¿No estarías mejor en el sofá de casa? No. A veces no, eh. Está mejor la bici. ¡Joder! Oye, JC. ¿Cuántas breves piensas hacer este año? ¿Ya con 200 te plantas o quieres hacer 300, 400? 3, 4 y 6. ¿Sí o no? ¿También vas a hacer la de 600? ¿Sí o no? Sí o no. Hay que hacer la de 600 aunque no sea oquita. ¿Al año que viene quieres hacer lo de la Paris-Brefg Paris? No. No. Eso es para hombres. Eso es para hombres. Como este. Eso es para hombres, no para mí. Oye, enséñanos. ¿Qué llevas aquí dentro de la mochila? Y dentro de... A ver. Piedras, hombre. Me lo pensé más. Sí. Ores. Sí, señor. Buena contestación. A ver. ¿Qué es lo que tiene que llevar un Randoneur? Para hacer una brevez en condiciones. Pues todo el día. Joder, qué cerdo. Batería. ¿Por si acaso? Batería. Batería. Vale. Un poco de vaselina si quieres también. Vaselina para el culo. Sí. Pues bueno, entre piernas. Oye. Fisotónico si quieres, pero no lo usaré hoy. Vale. Me he metido unas sillas reflectantes por acaso hacia la noche. Pues... Una manta térmica por lo que pueda pasar. Madre de Dios, si lleva hasta ríos. El de Epila. Mbridas, parches y por ahí. Herramientas. Un poco por el de noche. Jodo. Jodo, macho. ¿Eso qué es? Papel para... Papel del culo. Importante, papel del culo. Que con una piedra, mal. Y con el voltorio de la barrita... Llego un plátano, la bomba y barrita. Jodo. Vas preparado, eh. Pero no vamos a usar casi nada. O sea que... Y detrás del motor. Las cámaras y por ahí. Y aquí gafas por el de noche. Mira, mira. Hola. ¿Cómo caza la perrita? ¿Dónde estamos? ¿Qué pueblo es este? Alpica de Arba. Alpica de Arba. Pues es chulo, eh. Hola, cuenta algo. Aquí para los followers. Sí, hombre. Ahora. Qué joder. Oye, yo voy con una mano y voy sobrado. Claro. Pero yo no. A la tira. Tú eres profesional. Hombre, qué hago así. Profesional de la bicicleta. Pues eso. Hombre, pues podría soltar un... Un sigue a Fernando, digo, a Ciclos Almozara en YouTube. Ah, conectate al canal aquí abajo. Suscríbete al canal de Ciclos Almozara. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. y ah vale vale está guapo el castillo ese oye aquí entre un castillo que está bien chulo y este pueblo son nos está extrayendo a sitios impresionantes de la provincia de zaragoza son las altas cinco villas las mejores rutas de zaragoza ole y de parte de extranjero hoy jose carlos experto en pinchazos número uno de pinchar nos va a enseñar cómo se cambia una cámara otro pinchazo ala que des mala gana donde compréis las cubiertas en el de calón o que otro tú madre 161 kilómetros aún nos queda cuántos son 40 80 kilómetros madre del amor hermoso 80 140 bueno 80 75 que más ya llevamos yo voy justo ya es grabando hola amigos muy buenas hoy os vamos a enseñar aquí cómo se hincha una cámara con co2 entonces lo primero que hacer que hay que hacer es abrir la válvula importante luego se enrosca el adaptador y una vez que tienes enroscado el adaptador hasta el fondo apretas la bombona y esto hincha 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 cuidado esto se pone bajo cero a sobre unos 30 grados bajo cero entonces hay que tener cuidado con las manos porque te puedes quemar ole ole como hincha y si le da la vuelta aquí hoy en respuestas de chiripa sí 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 bueno chicos solamente nos quedan 40 kilómetros no sé si me dará tiempo de despedir el vídeo entonces espero que os haya gustado darle al like suscribir compartir y seguimos haciendo muchas aventuras muchas rutas muchos un box y muchos reviews muchas opiniones hasta luego y Gracias.